Soy el mago de los sueños que hoy estoy. ¿Por qué hiciste eso? Es un mago. ¿Lo ha matado? Miren, se mueve la pelina. Pronto, hagámonos el dormido. ¡Qué niños traviesos! Al fin se durmieron. Menos mal. Veamos dónde está Kukín, Cleo, Colitas. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. No entiendo. Es mi pequeño todavía, ¿no? Habla. No dice más que gugugu. Tengo miedo. ¡Silencio! Vamos, duérmete. No, no. Así no, señor, el mago. Si no tiene el chupete, no puede dormir. Ah, claro. Está bien. Ahí tiene el chupete. No, no. ¿Qué más necesita para dormir? Más chupete. ¿Otro? No, señor. Solo dos más. ¿Tres chupetes? Sí, señor. El primero de todos. El roto y el que le compró papá una noche a las dos de la madrugada porque no se quería dormir. Yo soy buena, Kukindo. Señor mago, ¿va a cantarle una nana? No. Pues entonces no se va a dormir. Creo, tengo pi. ¡Encienda la luz! Es que no van a callar. Así no hay quien trabaje. ¿Le va a cantar la nana, señor mago? Mamá le canta. Duérmete, mi niño, que viene la vaca a comerte el pompis porque tiene caca. ¿Qué es eso, niña? Bueno, usted ya sabe. Buenas noches. Buenas noches.